Seguimos en el operativo Carne para Todos, estamos con Sandra de Causa Nacional. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, todo bien. ¿Cómo estás? Bueno, contame, ¿cómo viene organizado este operativo? ¿Desde dónde viene convocado? Bueno, esto está impulsado por Cristina, o sea, a nivel nacional. Y lo preguntaste, señora. ¿De dónde es que surge este operativo y a quiénes estaría destinado? Bueno, está destinado a la gente a que pueda acceder a precios más bajos. Y bueno, lo conseguimos a través de mi partido, Causa Nacional, y convocamos a los demás partidos para que trabajemos en conjunto acá en el territorio. La idea es seguir, como me dijiste recién, con los distintos partidos. ¿Tienen un cronograma organizado ya armado o está en planificación? No, eso se va viendo día a día. Lo que pasa es que el camión va a todos los lugares. Entonces, se va viendo. ¿Tienen ya otro destino, además del de hoy? ¿Qué horario va a ser el de hoy, por ejemplo? Cuando viene a Cañuelas, o sea, vienen y tienen que estar en un lugar. Porque tienen que bajar muchas cosas y se iría mucho tiempo. Hoy estamos acá en el Barrio Libertad. A fin de diciembre estuvimos en el Corredor 3. Y una vez al mes viene y, bueno, el próximo destino veremos dónde será. ¿No es la primera vez, entonces, que viene? ¿Siempre se manejó dentro de lo que es Cañuelas o ya estuvo en otros lugares dentro del partido de Cañuelas, no solamente acá en la localidad? O sea, no estuvo en otras localidades. En Pilar, Moreno, bueno, ahora no me acuerdo, no, pero en varias localidades. ¿Cómo surge lo, con respecto a cuál es la realidad actual que vieron con respecto a los precios que están manejando dentro del operativo? Los precios son muy buenos. Hay muchas diferencias. O sea, lo que hay en los negocios hay 200 pesos, 300 pesos de diferencia. Y la carne es muy buena, la verdad que es muy buena. Limpia de grasa, o sea, pero el tema es la situación económica de las personas. Ese es un tema. Bueno, vos qué diferencia a nivel personal. ¿Cuál es tu opinión con cómo fue el cambio del transcurso en la economía, o el cambio de esto de los precios de la carne, por ejemplo, en este caso, lo que fue, era ante la pandemia, durante la pandemia y en este momento del 2021 que uno esperaba que bajen los precios? La verdad que es distinta la situación que se estaba esperando. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que venimos de cuatro años de destrucción, o sea, de un saqueo terrible. Agarra este gobierno a los tres meses el tema este de la pandemia. Hubo que ayudar a la gente con distintos alimentos, IFES, y es difícil porque hay que sostener eso. Y yo creo que va a ser, o sea, va a haber que trabajar mucho para esto. Pero no, la situación está, o sea, los precios no paran de subir, el combustible, bueno, al aumentar el combustible se traslada a todo, a todos los alimentos, porque no es solamente la carne, lo seco, la verdura. Estuve escuchando que la canasta familiar es 50.000 pesos. ¿Quién gana 50.000 pesos? Yo pienso en los jubilados, en los pensionados. ¿Cómo hacen con los remedios? Te enfermás, o sea, es de terror. Porque no solamente, y los remedios, no, 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 es complejo. Es complejo. ¿Tenés algún número de contacto, alguna forma, por si alguien quiere realizar el operativo en algún lugar, o cómo es la forma de organizarse para decir, bueno, hoy vamos a ir en tal lugar, si hace tal punto? ¿Dentro de acá del partido de Cañuelas? Sí. A través mío, yo me comunico con el dueño, y hago el contacto, y listo. ¿Cómo se pueden comunicar con vos? ¿Tenés un número de teléfono, un correo? Sí, todos tienen mi número de teléfono, sí, sí, sí. ¿Me lo podrías proporcionar? Entonces, ¿no hay problema en la difusión de tu número? Sí, no hay ningún problema. Ah, ¿en la difusión? Claro. Por eso, ¿de qué forma uno puede pedir para que se haga el operativo? Lo que pasa es que las organizaciones generalmente hacen este movimiento. O sea, no es para el común de la gente. El vecino no puede ir a Marqu y ir a un camión. O sea, es así. Bueno, entonces, esto sería, se comunican con vos las organizaciones sociales, y se elige el punto en el que se va a realizar dicho operativo. Bueno, era para aclarar esto, que quede mejor. Muchísimas gracias. Gracias a vos.